¿Qué es lo que se llama Genaro Nieto Fernández? Bueno, la nube de IBM es una nube con un nivel de servicios muy amplio porque tenemos desde lo que se llaman soluciones IaaS, es decir, yo te doy la máquina y tú por encima montas lo que necesites montar y ahí contratas la potencia que necesites, a soluciones PASS, es decir, yo te doy la máquina, te doy el sistema operativo, te lo doy todo y tú lo único que tienes que hacer es desarrollar por encima. Eso dijéramos a nivel de capacidades y luego a nivel de instalación pues podemos tener la nube pura, por decirlo de alguna manera, en la que IBM te da tu instalación y te la gestiona o IBM lo que se llama instalaciones cloud on premise, en las que el cliente por razones corporativas o legales o lo que sea, se monta su propia cloud en sus sistemas pero gestionados por IBM. Entonces sería, dijéramos, un poco el abanico de productos. Y en PASS, bueno, quizás una de las cosas más interesantes es que en PASS tenemos toda una serie de servicios para el desarrollo de aplicaciones y diferencial con respecto a otros proveedores estaría el tema de lo que se llama la era cognitiva, o sea, las piezas que proporciona Warzone para hacer piezas inteligentes. Muchas veces, más que una preocupación, es cierto que hay una preocupación, siempre que sacas algo fuera de tu control, por decirlo de alguna manera, hay una cierta preocupación, pero yo creo que es más un tema legal, o sea, muchas de las empresas cuando no quieren tener sus datos fuera no es porque tengan miedo, IBM es una empresa con una solidez demostrada en temas de seguridad, el problema es legal, yo no puedo tener mi información fuera de mi país. Entonces, eso se resuelve de diferentes maneras, ya digo, una es que tenemos centros de datos en las distintas zonas del mundo para que esto no sea tanto un problema. Y por otra parte, existe la posibilidad de decir, bueno, pues exactamente lo mismo que tienes en cloud, nosotros te lo montamos en tus instalaciones y lo gestionas, incluso puedes combinar las dos soluciones para sacar lo mejor de todas las posibilidades que dispones. El primer tema está en que puedes empezar a programar en dos minutos, el sistema, la infraestructura, la tienes enseguida disponible, no necesitas tener unos conocimientos o un personal especializado en mantenimiento de la infraestructura, con lo cual ya por ahí te simplifica el tema y luego un tema que también está es el de la escalabilidad, yo necesito crecer puntualmente, yo necesito hacer pruebas, bueno, pues esto la infraestructura te lo da sin tener que comprar el hardware que te haría falta para hacer estas despliegues. Y me apuesto mucho por las pequeñas empresas, sobre todo las que conocemos como startups, las que están empezando desde cero, y para ellas hay una oferta, una promoción, un servicio de hasta un año de uso de la infraestructura, mil dólares en lo que es el servicio PAS, en el servicio de yo te lo doy todo y tú montas solo la aplicación, y otros mil dólares mensuales, mil dólares y mil dólares en infraestructura. Entonces, esto durante un año se le proporciona a la empresa para que pueda empezar a usar la infraestructura y en esos momentos iniciales que son los más complicados, pues que esto no sea un problema. La solución de IBM en la nube se llama Bluemix y que os podéis registrar de manera gratuita en Bluemix.net.